En el mundo de la formación hoy en día, en la era digital, hay que innovar. No innovar por innovar, sino innovar por un objetivo, porque funcione y el juego funciona. Trabajar con GAMELER a nosotros desde hace seis años nos ha aportado muchas cosas, pues queremos seguir haciéndolo. The Phone House es una empresa que, como casi todos conoceréis, se dedica a la distribución de telefonía móvil en puntos de venta. Actualmente tenemos 500 tiendas, de las cuales la mitad son franquicias, la mitad son tiendas propias. Nuestra misión principal es ofrecer a los clientes asesoramiento en este mundo tan complejo de la telefonía móvil y adicionalmente de todos los servicios que pueda haber en el hogar. Básicamente, dentro de lo que llamamos escuela de ventas, todas las acciones formativas que hacemos, ya sean formaciones de producto, de habilidades, de competencias, al final lo que buscamos es que el cliente es nuestro centro del negocio. Sin él, evidentemente, no existiríamos. Y luego realmente lo que buscamos es que dentro de nuestro mundo, que es muy complejo porque hay muchísimas tarifas, muchísimos productos, muchísimos operadores y además para el cliente también es muy confuso, lo que queríamos era dar una herramienta a cada uno de los vendedores para que sepan cuáles son las pautas que tienen que seguir, cuáles son las preguntas más recomendables, cuáles son los mecanismos para empatizar bien con el cliente y eso es lo que buscábamos con este curso de 2010. Lo que cuenta el videojuego es una historia en el futuro, pero es de interacción con un cliente. Lo que hicimos fue, al personalizarlo todo, pues es como si fuera phone house, pero en el futuro. Y entonces todas las interacciones es nuestro día a día hoy en día, ¿no? Es qué te responde el cliente, qué te pregunta. Pues las ventajas de la personalización son todas, porque al final, bueno, primero, a quién no le gusta tener un producto exclusivo, a quién no le gusta cuando estás haciendo una formación identificarte con tu marca y aparte que una cosa tan importante como un estilo de ventas, como una manera de interactuar que es nuestra, que es de nuestra casa, de cosecha nuestra propia, de nuestros años de experiencia, pues que lo podamos plasmar de una manera así tan flexible en un videojuego. Y el trato al cliente se enfoca mucho en la prioridad que es el cliente para nosotros, que al final no es el sustento. Y que nosotros podemos tener un día malo, discutir con la pareja, discutir con el niño, con la madre, pero siempre tenemos que tener en cuenta que en nuestra tienda tenemos que estar bien con el cliente y eso hace mucho foco el curso. Dentro de lo que era la diversión del juego y tal, encontrarte con una situación en el futuro que tú te encuentras en la tienda todos los días, ¿no? Y que como es más divertido y como es mucho más ameno, pues te das cuenta de errores que tú cometes en tu día a día y que lo has transformado en una rutina y que tú crees que lo haces bien. Y de pronto lo ves como en otra persona, ¿no? Y la verdad que sí, te haces recordar muchas cosas que se te habían olvidado y te hacen aprender otras que a lo mejor nunca le habías puesto en práctica. La verdad que sí, sí, se aprende, se aprende. Ratios de medida que tenemos en la compañía, pues sobre todo los que más nos preocupan son tres, ¿no? Son la evolución de las ventas, ¿vale? Lo que piensa el cliente de nosotros cuando no compra, que es lo que llamamos Mystery Shopping, un cliente fantasma que viene a nuestra tienda y vemos cómo hacemos nuestra venta, ¿no? Y luego está la recomendación, que es el NPS, que una vez ya compran, ¿cómo no recomiendan? Esos tres valores, las ventas, cuando no compran y cuando compran, pues han subido en los últimos meses. Sabíamos que iba a ser bueno este curso y que la acción que estábamos haciendo iba a funcionar, pero tanto a lo mejor no.